La Unión Europea activa el Mecanismo Europeo de Protección Civil para ayudar a Croacia tras el terremoto. Tras la solicitud por parte de las autoridades croatas, la asistencia inmediata ofrecida por numerosos países europeos llegará en forma de contenedores vivienda, carpas acondicionadas para el invierno, sacos de dormir y calentadores eléctricos. En el mismo día, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Dubravka Suica, y el comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Janel Enarchic, se reunieron con el primer ministro croata, Andrei Plenkovic, y aprovecharon para visitar además la ciudad de Petriña, la más afectada por el terremoto. El fuerte seísmo que sacudió Croacia dejó en total 7 muertos y 26 heridos. Los equipos de rescate que lograron salvar de las ruinas a varios sobrevivientes siguen este miércoles con labores de desescombro, apuntalando edificios y valorando los riesgos de posibles derrumbes. Gracias por ver el video.